Para nosotros es muy importante porque ha significado la continuidad de un trabajo muy arduo y se ha mantenido en el tiempo por la colaboración y el trabajo de toda la gente del departamento y los alumnos, becarios, que nos han ayudado todo el tiempo. Y también significa que le hemos puesto ficha a un proyecto que para nosotros es muy importante porque es un proyecto de articulación entre el nivel medio y la universidad. ¿Y cuál es la respuesta que han recibido de los estudiantes y docentes que llegan de todas las provincias del país? Bueno, como siempre, como siempre están muy contentos de poder venir a la universidad, de participar, de relacionarse con otras provincias, sobre todo los profesores, los alumnos, se hacen amistades que perduran en el tiempo y bueno, les gusta participar mucho, no solo en los exámenes sino también en los simposios que tenemos.